Aquí les voy a explicar un poquito, mi gente, lo que pasó ayer. Por ahí un amigo mío subió un Reels, en el cual vieron el carro, ¿no? Ese carro me lo habían regalado, algunos sabían que me lo habían regalado. Y bueno, ayer hubo ese incidente. Y tristemente, pues, el carro todavía, pues, ahorita todavía no es mío. Obviamente los papeles se estaban arreglando, los papeles del carro. Por ahí se dieron cuenta que mi amigo Juan me había regalado ese carro. Y todavía no habíamos hecho el papeleo, en eso andábamos. De hecho, salimos a cenar. Salimos a dar la vuelta para echar la cena, para platicar del carro. Y en el laxo, en el laxo del camino hacia la casa, en un lugar céntrico. De hecho, en un lugar céntrico. Iba en el carro rojo que vieron, el carro que nos impactó. Venía en estado de ebriedad de la persona. Venía en estado de ebriedad. Y sinceramente, le agradezco a Dios que estemos bien. Algunas personas, este, vi que pensaron que no, que esto, que Ivanzini. Gracias a Dios estamos todos bien. También, nuestro amigo Juan, el que me dio el carro, este, está en el hospital. Tuvo, pues el, le impactó la bolsa, pues, le impactó la bolsa de aire en el pecho. Un parte de la cara. Y el golpe del otro carro, como pueden ver, no le tomé muchas fotos al video, al carro, perdón. Impactó en la llanta, en esta parte de la llanta, del lado de él, pues. Entonces, tuvo poquitas lesiones. Yo iba, pues, obviamente, de copiloto a un lado. A mí lo que me pasó nomás es que me tronó la bolsa en la cara. Me dio, me ensó. Pero todo bien. Estoy un poco triste por mi, por mi amigo Juan. Porque, obviamente, pues, es amigo, es, 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 es fan. Este, me apoya mucho. El carro, obviamente, ahorita, este, pues, está muy, muy feo, la verdad. Sí, fue un golpe muy fuerte. Y el carro, este, el otro carro también se quedó muy feo. Pero el último, la gente no la quiso voltear. Esas personas, en el carro solamente venía el que venía tomado, pues. Y le chocó, le chocó, este, no chocó. O sea, se metió al carril, pues. Y ya después llegó la novia del vato, llegó el papá, llegó la mamá. Y cuando, y en cuanto llegó la policía, empezaron a decir que ellos venían con él. En el carro y que él, él no venía manejando. Entonces, se hizo un, se hizo un caos. Llegó, obviamente, el seguro del carro de mi amigo Juan. Y se hizo un caos, mi gente. Ahorita, pues, obviamente, Juan, mi amigo Juan está en el hospital. Está en recuperación. Este, y el otro, pues, está, este, en el MP, pues. Ya. Está en esperando qué va a pasar. Pero sí me da tristeza. Me da mucha tristeza que haya gente así, mi gente, ¿no? Que haya personas que comentan ese error y luego, este, quieran voltearla, ¿no? Cuando, cuando, pues, no es así. Nosotros veníamos de cenar, veníamos bien y veníamos despacio. De hecho, ahí donde fue el impacto, a dos, tres minutos está la casa de mi amigo Juan. Ya íbamos a llegar a la casa de él, pues. Y este muchacho, este, que impactó, venía, venía de bajada, pues. Venía de bajada y venía muy fuerte. Y se quedó, estoy seguro que se quedó dormido, pues. Porque ya venía tomado. Venía muy borracho. La persona venía muy borracha. Y se metió al carril. Y no pudo hacer nada mi amigo Juan. ¿Verdad? O sea, obviamente trató de darle un poquito la vuelta, pero le impactó en la llanta. Y se le agradece a Dios mucho porque si hubiera dado más la vuelta, le hubiera dado en la puerta. O sea, le hubiera dado en el brazo, el carro. Entonces, pues bueno, el carro, algunos se dieron cuenta, me lo había regalado. Obviamente ahorita vamos a ver qué pasa. Lo importante es su salud y que él esté bien. También hoy anduve pues fuera de, anduve fuera yo de, de redes. Porque estuvimos, este, fuimos a checarlo, que estuviera bien. Este, a mí me dieron también, como saben, cuando hay un, cuando hay un accidente y el carro tiene seguro, pues te dan tu pase médico. Entonces fuimos al, fuimos al pase médico. Y pues bien, sinceramente no, no, no me pasó nada. Lo único que, que me agüita, pues es que ahorita no, no, no han llegado a un arreglo, ¿no? Este, no han llegado a un arreglo, este, no se ha llegado a un arreglo con lo del carro y lo del seguro. Y me preocupa que quieran voltearse la no a mi amigo Juan, porque al final, al final de cuentos, al final de cuentos, de cuentas, pues es una pérdida, ¿verdad? Por alguien que viene borracho. Entonces, esperemos y, y, y se arreglen las cosas. Lo bueno que estamos bien. A mí, lo único que me impactó fue la bolsa, ¿verdad? Ustedes saben que un golpe de bolsa, no sé a algunas personas que les ha tocado vivir esta experiencia. Saben que el golpe de la bolsa es fuerte, pues, ¿verdad? Aquí hay un, un entremetido que lo vamos a mandar a la riata de aquí. Hay que bloquearlo de una vez, este, entonces, mi gente, eso pasó. Esperemos y, y, y que el culpable, este, pague el carro, porque borracho, venía borracho y, y hay pruebas. Había unas personas ahí de testigo, se quedaron todo el rato las personas y, este, algo mal. Algo, algo, algo feíto. Les voy a enseñar aquí un poquito de cómo quedó el carro, porque me agüita mucho porque me lo iba a regalar. Ya había hecho el video él, te dejo el carro. En estos días, si hacemos el papeleo y, y, y le damos para adelante, ¿no? Entonces. Ah, lo que hago. Este, entonces, este, sí me agüitó, mi gente. Aquí les voy a enseñar un poquito de cómo quedó el carrito. Me duele mucho porque, pues, obviamente era un carro que, que, que me iba a regalar. Y él me lo dijo, este, te voy a regalar el carrazo, viejón, para que puedas, este, tener otra, otro, 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 otro carro. Este, fue el impacto del lado de donde él venía, pues. Y se quedó dormido el vato, o sea, miren, como pueden ver, aquí se ve un poquito. A ver. Aquí se alcanza a ver, miren. El impacto fue en el lado de él. Y me, por un lado, me siento bien porque él estaba a punto de darle la vuelta. O sea, de sacarle al golpe. Pero si hubiera dado un poquito más, como pueden ver aquí, el golpe del carro fue, fue en el lado del copil, fue en el lado de la llanta. Fue en el lado de la llanta, miren. El golpe fue al lado de la llanta. Aquí, vean. Y él, si se hubiera sacado un poquito más, lo hubiera dado en el, lo hubiera dado en el brazo. El carro hubiera impactado en su brazo y en la cara. Entonces, la verdad, ya cuando uno analiza los accidentes, pues se da cuenta cómo está la cosa. Íbamos, veníamos de cenar, mi gente. Íbamos como a, como a 30, 40. O sea, íbamos, veníamos despacio a la subidita para llegar a la casa de él. Veníamos platicando de cómo me iba, cómo iba a poner mi nombre el carro, que me iba a ceder los derechos del carro. Este, y de la nada, o sea, esto salió, fue rápido, íbamos normal. Y venía el carro fuerte y se salió, literal, se salió de, se salió de la, de su carril. Impactó y venía borracho. Entonces, tenemos pruebas de que venía borracho. Tenemos pruebas de que llegó más gente a querer, a incomodarnos, a querer, este, intimidarnos. De que no, este, nosotros veníamos con él y nosotros veníamos en el carro con él. Y había testigos, ¿no? Entonces, el seguro llegó también, este, hubo preguntas. Querían llegar a un arreglo ahí. Y que luego, luego, que, que el otro carro no tenía seguro. Entonces, querían que mi amigo Juan se echara la culpa. De que él tuvo la culpa para que ellos pagaran el deducible, ¿verdad? Como saben, se paga el deducible y el seguro paga. Entonces, mi amigo Juan es muy buena gente. Entonces, iba a acceder. Y hubo muchas cosas, mi gente. Pero, pues, gracias a Dios, estamos bien. Gracias a Dios, este, no llegó a tanto. Yo venía de copiloto. A mí lo único que me pasó fue que me tronó la bolsa, pues, ¿verdad? Me tronó la bolsa en la cara. Fue algo raro. Porque se te mueve todo. Se te mueve todo el cuerpo. Se siente bien feo. Es un impacto que sientes que se mueven todos los órganos del cuerpo. Como que se te va el avión. Y eso que no fue un impacto fuerte. Fue un impacto, o sea, yo, o sea, se las voy a hacer sincero. Yo, en el impacto, el golpe, como que escuchaba en las orejas. O sea, fue algo raro. Pero bueno, ni modo, mi gente. Así pasan las cosas. Y qué bueno que estemos bien. Saludo a mi gente, a todos los que me mandaron mensaje, cómo estaba. Gracias por preocuparse. Gracias por las estrellas. Gracias por sus comentarios. Por sus likes. A la gente que viene acá. Hay veces que a uno no le toca. Y hay veces que, aunque uno se ponga, nosotros veníamos de cenar y ya íbamos a la casa. Entonces, es complicado, la verdad. Es verdad, yo lo miré anoche. Alguien estaba en la calle. Sí, bro. Si eres acá de Morelia. Sí, sí, sí. Sí estuvo un poquito feíto. Porque, pues, el parabrisas se estrelló. Se rompió la rótula. El motor se cayó. O sea, fue algo fuerte. Qué bueno que estés bien. Muchas gracias por sus likes, mi gente. Por sus comentarios. Se los agradezco mucho. Esto se los cuento por anécdota personal, ¿verdad? Como saben, yo soy muy abierto con ustedes. Y así me pasan cosas buenas, cosas malas. Pues se las cuento de corazón, ¿verdad? O sea, no es malo contar lo que uno vive, lo que uno pasa. Gracias por sus likes. Dice, te estimo mucho, Iván Cine, pero sin Plancarte no eres nada. Fíjate que me da igual lo que pienses, compa. Si me estimas bien, chido. Y si no, no te tengo aquí a la fuerza. Yo sé que Plancarte ya hizo sus cosas y le fue bien. Y ahora me toca a mí darle para adelante. O sea, aquí no se trata de que yo no soy nada sin él. Yo no toco su música. Yo no canto su música. O sea, yo no tengo el estilo de él. Yo tengo otro estilo y yo sé que voy a pegar y voy a llegar lejos. Primeramente Dios. Yo de eso estoy seguro y listo. O sea, no tengo que darle explicaciones a gente que piense que yo no soy nada sin Plancarte. De hecho, nomás contesto eso porque son comentarios tontos el decir que yo no soy nada sin Plancarte. O sea, el señor Plancarte tiene su rollo, canta su estilo y yo ando en otro rollo. Que es la banda, que es el mariachi, que es el norteño. Y a mí me gusta este estilo, me gusta disfrutar el estilo. Y desde chiquito lo he hecho y hasta la fecha, ¿no? Aquí no se trata de que sin Plancarte, que Plancarte sin él no soy nada. No sé qué comentarios tan tontos hay. Hay gente que mero no entiende eso, ¿no? Y otros me dicen José Torres. O sea, hay personas tontitas que están enfermas pensando que no me comparen con el José Torres. José Torres es un chisme, es un vato que vive de la polémica. O sea, si me ponen a él a un lado, canción y canción, o sea, le doy una bateada, o sea, le doy una rastrada, ¿me entienden? En la música, para ser sinceros, en la música no hay competencia. Cada quien anda en su estilo, cada quien anda en su rollo. Obviamente, aquí no se trata de ver comparaciones, ¿verdad? Cada quien anda en su estilo. Y sí me gusta a veces leer los malos comentarios porque los ponemos en su lugar, ¿no? Esas personas que dicen que José Torres, que no soy nada sin Plancarte, que esto y que lo otro. Para los que preguntan qué sirvo con Plancarte, sí estoy con Plancarte, sí estamos con Plancarte, pero ya no tanto, pues. Ya no tan juntos. En marzo tenemos dos fechas. Una es con él, una es aparte mía. Vamos a empezar a trabajar, a hacer fechas. Tengo contemplado hacer unas cosas aquí en México, de la radio, en Guatemala, en Colombia. Yo sigo trabajando. Obviamente, ayer hice una canción que a mucha gente le gustó y que nos llevó. Como saben, es mes del amor. Y también a las personas que se nos fueron al cielo. También merecen ser recordadas. También merecen mandarles algo hasta el cielo. Yo en lo personal se lo hice a mi tía, a la hermana de mi mamá y a un primo que fue muy cercano a nosotros, José, que le mando un saludo hasta el cielo a mi hermano. Lo hice de corazón. Ayer estuvimos haciendo una cancioncito y la verdad, mucha gente le llegó. Vi los comentarios que mucha gente recordó y que le llegó y que les gustó. La verdad, me da mucho gusto y voy a seguir haciendo así las cosas, ¿no? Obviamente, siéndoles sinceros, no tengo la capital, no tengo el dinero como para hacer cosas grandes. Entonces, dicen, no lo digas tú que eres mejor. Soy mejor, carnal. Y eso es lo que es. O sea, José Torres es una persona muy diferente a mí. No nos compares. O sea, José Torres anda en su rollo y yo ando en el mío. Aquí no se trata de ser mejor. Y si lo pensamos o lo vemos así, el talento habla. Aquí no se trata de ser más que nadie. Yo no vengo aquí a ser más que nadie. Y al contrario, ¿verdad? Lo único que uno tiene que hacer es hacer música y listo. Vamos a hacer buenas cosas. Espero su apoyo y sus likes, mi gente. Y sus gracias por las estrellas. Para los que preguntan, que Rancherito. No sé. Yo vi un video de Rancherito pidiendo el apoyo de Plancarte. No sé, Plancarte, que decida. Ojalá y lo apoye. Ojalá y le dé una oportunidad. Ojalá y el muchacho... Este... No sé, la verdad. Obviamente, Rancherito tuvo muchos errores, pero... Siento yo, mi gente, que todos cometemos errores, ¿no? Siento que muchos cometemos errores. Muchos cometemos errores. Y a veces nos hace falta... Tener... Otra oportunidad, ¿no? Ojalá y el muchacho se la den. Yo, sinceramente, no llevo prisa. Ya, si Plancarte me apoya o no, yo voy a seguir trabajando y voy a seguir echándole ganas. Si me da la visa o no, también voy a seguir echándole ganas. Y ya. O sea... Yo creo que... Yo... Pues, ¿qué les puedo decir? Sí me da un poquito de tristeza mi situación a veces. Gracias. Porque... Pues, si era yo para que ya estuviera en Estados Unidos, ¿no? Haciendo fechas con... Estar en sus... Este... En sus fechas. Este... Dice Vividor, ¿para qué pides estrellas? Obviamente las pido porque me gusta pedirle estrellas. Más vale pedir que andar agarrando cosas ajenas. No, mi gente, no crean que yo les pido estrellas. Quien guste regalarme, gracias. Quien no, también. O sea, no es obligatorio. Eh... Ahorita yo era para que anduviera ya, ¿no? En Estados Unidos. Mi situación como que a veces la siento triste. Pero... Esperemos pronto, ¿no? Pronto... Pronto poder andar en Estados Unidos. Poder... Eh... Hacer fechas allá. Creo que el 10 de marzo vamos a estar con Tierra Cali en una fecha, con Plancarte. Aquí en México, yo el 23 de marzo también tengo una fecha. Este... Es una boda. Eh... Vamos iniciando poco a poco, ¿no? Eh... Dice, ignora los malos comentarios. Tú tienes tu propio estilo, sigue escribiendo y componiendo música. Así es. Así es, mi gente. Muchas gracias, carnal, por hacer ese comentario tan... Tan chingón. Porque la realidad, pues, yo tengo mi propio estilo. Yo no ando... Yo no ando, pues, detrás de nadie, pues, ¿verdad? O copiándole, por ejemplo. Dice... Y Lalo, ¿por qué ya no anda de gira con Tierra Cali? Les voy a decir algo, mi gente. Yo... A Plancarte no le gusta la indisciplina. A Plancarte no le gusta la indisciplina. Plancarte es muy derecho, pues. ¿Me entienden? Y... Por eso me llevo muy bien con él. Por eso me llevo muy bien con Plancarte. Porque nos gusta trabajar, pues. Nos gusta andar para arriba y para abajo. Yo soy muy movido. Ustedes saben que yo soy muy movido. Ando para arriba y para abajo. Trabajando, echándole ganas. Haciendo un video. Cantando un video. Hago todo, ¿no? Entonces, a Plancarte le gusta eso. Y lo que tiene Lalo de los chavos de Tierra Caliente. Es un poco huevón el compa, pues. Baja. El compa Lalo es huevoncito. No es constante. Este... El compa Lalito se le va a la onda. Eh... A veces anda bien conectado en las redes. Luego se pierde por un tiempo. Y a Plancarte no le gusta eso, pues. Entonces, no sé si ese sea el motivo por el cual ahorita. Lalo lo traigan castigado ya en Estados Unidos. De que no ande con Tierra Cali. Pero Lalo debería, pues, aprovechar, ¿no? Lalito debería aprovechar la oportunidad de que esté en Estados Unidos. De que tiene visa de trabajo para hacer fechas. Tiene todo para darle para adelante. Este... Y muchos quisiéramos esa oportunidad, ¿no? De estar ahí, ¿no? De estar ahí, este... Con esas oportunidades. Pero, pues, cada quien toma la oportunidad a su manera. Yo me voy a preparar muy bien. Con música. Este... Me voy a preparar muy bien con música. Con muchas cosas. Dice, si tienes tu estilo. Dice, pero no digas que eres mejor que otros. Les voy a dar un consejo, mi gente. A todos los que están viéndome ahorita. Para contestarle a este señor. O... O... No sé. A Don. No sé qué edad tenga de esta persona. Les voy a decir algo. Aquí se trata de... De creérsela. ¿Verdad? De creérsela. En el aspecto que andas. Si andas en la música o andas en lo que sea. Es de creértela. De decir, yo soy mejor. Yo soy mejor. Yo puedo. Yo soy chingón. Yo le voy a echar ganas. Si tú no te la crees tú solo, mentalmente, no la vas a hacer en nada. Es cuestión de creérsela. Este... Es cuestión de creérsela. De uno mismo creérsela mentalmente. Y decir, yo soy mejor. Yo puedo. Este... Con cualquiera compito. Yo con cualquier persona. Puedo competir. Porque todos somos iguales. Y todos podemos llegar a donde queramos. Todos podemos ser... Ser... Y lograr todo lo que queramos. Hay que creérsela. Hay que creérsela. Y hay que trabajar. De dónde se trata. Trabajar sin... Sin... Sin darle para... Dice... ¿Cómo quiere andar Estados Unidos? Dice... Si tú no... Canción propios. No sabe ni escribir. Sí tengo canciones propias. Tengo canciones propias. Y ya estamos trabajando en eso. Pero díganme, mi gente. ¿Cuántos artistas... Iniciaron... Con canciones propias. Es complicado. Todos los artistas que inician... Inician con covers. Inician... Inician con covers. Está Julián Álvarez. Cuando iniciaba. Que cantaba canciones de Chalino. Cantaba canciones de... De Vicente. Está Cristian Odal. Que también... Iniciaba con covers. Estaba... Está... Hay muchos... Que inician con covers. Aquí no necesita uno empezar con... Canciones propias. Para empezar... A salir adelante. Se ocupa empezar. Y es... De ahí vamos a darle para adelante. De ahí vamos a darle para adelante. Y listo. Está grupo firme. Empezó con covers. Y después empezó a hacer su música. Así solo... Así se inicia. No... No... No vengan con la mentalidad que... Ay... Tienes que tener tus propias canciones... Para lograr... Para empezar. Viejo... Aquí se inicia... De una manera chingona. De decir... ¿Sabes qué? Yo puedo... Yo puedo lograr las cosas. Tengo que trabajar machín. Y tengo que darle para adelante. Y... Fierro... Y a darle... Y... Y aunque... Inicia uno con covers. ¿Verdad? Dice Rodolfo... ¿Dónde anda mi hermana? Eh viejo... Me diste estrellas... Pero gracias. Por ahí anda mi hermana. Relájate... Dija que ladren los... Así es carnal. Dice... La gente no sabe ni lo que... Ni lo que dicen. Primero que se informen... Bien sobre Ivancini. Así es Vale. Gracias ahí por el apoyo compa. Es que sí... Todos iniciamos así con covers. No... No... No pueden... Pregúntele a Plancarte. También inició con covers. Pregúntele cuando empezó a iniciar. Ya después sacó sus propias canciones... Y pegó. Levantó. Julián Álvarez iniciaba también con canciones de... De... De otros artistas. Y después empezó a sacar de él. Y pegó. Todos así inician mi gente. Todos. Y si también... Y buscan a los bookies. Chequenlos mi gente. También los bookies tenían canciones covers. Y después empezaron a sacarlas de ellos. Y pegaron. Así es. Todos tenemos que empezar con covers. Siendo sincero mi gente. De Cristian Odal también. Hacía algunas fechas. Que le abría a los plebes del rancho. Con canciones. Covers. Ya después sacó de él. Y pegó. Así es la cosa. A todos nos va a llegar nuestro momento. Nomás es cuestión de trabajar y creérsela. Pues va. Ivancini. Mándalos a... Siga adelante. Compa Rodolfo. Muchas gracias por las estrellas. Carnal. Dios te bendiga. Se lo agradezco mucho. Las estrellas que me dan. Porque como saben. Pues para mí es una ayuda. Para mí es una ayuda. Y me siento orgulloso y agradecido con ustedes. De que me apoyen. Saludos Ivancini. Si me hace el número de tu hermana. Saludos Iván. Pues sigan a mi hermana ahí en su página. Como Carolina y Flores. Casi ella no le gustan las redes. Pero vamos a empezar a meterla a sus redes. Pues si vale. Ánimo Iván. A los malos comentarios no les ponga importancia. Dice Iván Erichingón. Solo escucha las opciones de los demás. Vale. Siempre hay que escuchar a los demás. Obviamente de eso se trata. Pero hay que creérsela carnal. Hay que creérsela. Y gracias por las 100 estrellas carnal. DJ sorpresivo. Gracias carnalito. Hay que. Quien guste. Dice. Activa una fiesta de estrellas. Activaron una fiesta de estrellas. Para que guste regalarme estrellas. Les voy a agradecer machine. No te desesperes. Vale. Y así mero compi Iván. No. No estamos desesperados. Créanme que. Vamos a tratar de trabajar. Fuerte. Este. Voy a hacer muchas cosas. Les voy a decir algo. Creo que. Si uno no empieza a buscar. Y a tocar puertas. Uno no va a lograr las cosas. Yo. Tengo muchas. Muchas. Muchas ideas. Que voy a hacer. Muchas gracias Olga y Tampo. Las 10 estrellas hermosa. Muchas gracias. Yo voy a hacer muchas cosas. En estos tiempos. Este. Voy a moverme a Guatemala. Este. Voy a estar aquí en México. Voy a hacer muchas cosas. Voy a cantarle a la gente en la calle. Voy a hacer muchas cosas. Que realmente me empiece a. Voy a hacer lo que me gusta. Voy a hacer lo que amo. Que es cantar. Y listo. Saludos Iván. Tienes bonita voz. Muchas gracias. Dice. Y las botas de HP. Las voy a ser sinceros. Las botas nunca. Nunca me llegaron. Va. Eso sí. Blancarte no me dio botas. Y pues. Todavía no tengo botas nuevas. Pero algún día tendré botas nuevas. Muchas gracias. Dice. Compra Rodolfo. Que chingón. Dice Ivancini. Hasta. Hasta el momento. La música que ha sacado. Es muy buena. Sigue así. Muchas gracias. Compra Rodolfo. Por las estrellas. Carnal. Ya me ha dado 300 estrellas. El viejón. Dice. Ah. Compra Pedro Bernabé. Gracias por las 99 estrellas. Vale. Dios te bendiga. Gracias por. 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 Por decirme. Que les gustan las canciones que voy sacando. Este. Es bonito que. Que me digan que les gustan. Las cancioncitas que saco. Ahí humildemente. No tengo un estudio grande. No tengo. Nada. Pero ahí la voy a llevar. Este. Por aquí. Alguien me dice. No cuentes todos tus planes. Dice Angie. Yo. Fíjense mi gente. Que yo no creo en la mala vibra. Yo no creo en la mala vibra. Si existe la mala vibra. Pero pues. A mí como que no me pega eso. Porque yo creo mucho en Dios. Yo estoy muy apegado a Dios. Y. Yo siempre le digo a Dios. Que la gente que me. Desee lo malo. Que se le devuelva. No. Compra Edgar. Alexander. Gracias por las estrellas. Canal aquí en los comentarios. También. Te lo agradezco. Machín. Hola Iván. Te quiero. Dice Liz. Te he criticado. Pero la música. Excelente todo. Dice. Pero menos el mitote. Hay a veces compa. Que uno tiene que alzar la voz. Compa Mario. Va. Hay a veces que uno tiene que alzar la voz. Esperemos y. 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 Y seguir adelante. Ahí vas poco a poco. Iváncini Flores. Dice. Así como este mucho. Tadeo Luciano. Sí. Tadeo Luciano es un amigo mío. Y. Y. Le mando un abrazo. Donde quiera que ande. Este. Es un ejemplo a seguir. También mi amigo. Mi amigo. Este. Luciano. Es poquito más chico que yo. Pero también anda en el ambiente. No. Así es. Dice. Tú échale ganas. Dice Amparo. Me dio 10 estrellas. Gracias hermosa. Este es un regalo virtual. Pues. Ok. Dice. Échale ganas Iván. Iváncini. Vali. Vali. Saludos. Dice. Anda con Oswar. Anda con Oswar. Que te ayuda bro. Yo también. Quería preguntarle mi gente. Qué opinan ustedes. De. De. De Oswar. Ay. Amparo. Tú échale muchas ganas. Me dio 135 estrellas. Muchas gracias hermosa. Le mando un fuerte abrazo. Este. Qué opinan mi gente. Ustedes. De. De Oswar. Del muchacho Oswar. Es un muchacho. Que. Que de una u otra manera. Ayuda. A. 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 De una u otra manera. Ayuda con sus videos. ¿Verdad? Él hace. Los videos oficiales. Ahí depende ya. De. 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 Porque ustedes. Mandan. Ustedes son los que deciden. Por mí también. Muchos dicen. Que yo no tengo que. Deberme a ustedes. Pero sí. Yo sí me debo a ustedes. Ustedes mandan. Y si me dicen. ¿Sabes qué? Sería buena opción. De que Oswar te haga los videos. Para que no gastes en eso. Yo los voy a leer. Y los voy a escuchar. Dice. ¿Por qué ya no andas con plancarte. En sus ratos libres? Ya cambiaron las cosas. Vale. Cambiaron un poquito las cosas. Este. Pero seguimos en la empresa. ¿No? Eso sí. Quiero aclararles. Como pueden darse cuenta. La página que. Me había. Me había prestado. Plancarte. La que antes era. Tierra Cali Videos. Y luego la cambió. Iván Flores. Ahorita ya se llama. A más allá de la fama. ¿Ah? Este. Para que sepan. Yo ya no. Ya no. Antonio Rivera. Gracias carnal. Por las 99 estrellas. Te lo agradezco mucho. Compa Antonio. A mi compa Rodolfo. Ivancino y Oswald es. Solo te usan para su conveniencia. En México hay mejor puertas. Ese me acumba. No sé. Bueno. Fíjate. Compa Rodolfo. Es que solo me usan para su conveniencia. Yo. No. No. A veces no veo yo las cosas. ¿Va? A veces no veo yo las cosas. Pero yo siento que mi amigo Oswald. Compa. Compa Rodolfo. Le mando un abrazo. Vale. Por. Por apoyarme aquí con sus estrellas. Compa Rodolfo. Siento que Oswald. De una u otra manera. Él se presta para ayudar. ¿No? En las cámaras. O sea. Si yo le digo. ¿Sabes qué Oswald? Me gustaría que me ayudaras. Pero a grabar mi video nada más. O sea. No a que me traigas allá. De memes. Pero al final de cuentas. Oswald no se dedica a eso. De andar haciendo memes. Yo siento que Oswald. Es un muchacho. Que se apoya. Dice. Dice. Compa Esteban Ramos. ¿Por qué no me saludas? Claro. Compa Esteban. Saludos. Emir. Saludos. A la gente ahí que me saluda. Y me deja su like. Y me deja sus estrellas. Muchas gracias mi gente. En verdad. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer contenido. Seguido aquí. Pues seguido haciendo videitos. Este. Para estar platicando con ustedes. Este. Saludazos. Iván desde Modesto, California. Saludos. Iván desde Modesto, California. Eh. Saludos. Iván desde Modesto. Mándame un saludo desde Guerrero. Dice. Liz. Te mando un saludo hermoso hasta Guerrero. Dice. Hay que crear buena música para el público. Hay más artistas que te pueden levantar para arriba. Sí. De hecho sí mi gente. Y les voy a decir algo. Algo importante. Este. Dice. Hasta. Es igual. Tú ya. Ibas bien. Solo no debiste regresar con él. Yo sé vale. Pero bueno. Ya sabes que aún nos cometemos errores vale. Pero ni modo. Lo que sí quiero comentarles. Algo. Algo muy bonito. Tengo un tema. Que voy a presentarle. A. A. A mi amigo Lalo. De. Trono de México. Va. No de los chavos. Al señor Lalo de. Trono de México. Tengo una canción. Que. Posiblemente hagamos a dueto con él. Va. Yo me ando moviendo. Este. Y. Y vamos a ver si se puede hacer algo. ¿No? Con. Con. Trono de México. Yo soy muy. Muy fan de. De. Tierra Cali. De. Trono de México. Trono de México. Y. Yo siento que si se va a hacer algo con él. Rápido. Va. No se va a hacer mucha habladera. Eh. Yo en cuanto tenga la opción de hablar con él. Este. Le voy a decirse de que eres. Me gustaría hacer esto. ¿Qué le parece? Y si me dice que sí. Pum. Le damos. De una. Dice. Mira. El Oswald se me hace buena persona. Pero en mi opinión. Él no es profesional. Él ayuda a los principiantes. Y tú ya no eres principiante. Dice. Tú haz lo que te dicte tú. Corazón. Ve a donde tengas que ir. Confía en ti. Nunca dudes de tu capacidad. Saludos de Oaxaca. Saludos. Dice. Saludos compa. El Bancini. Aquí viendo. Tú en vivo con mi mujer enojada. Ahora. ¿Qué trae? Vale. A ver. Espérame. Aquí hay algo. Mi compa Guadalupe. Dice que está viendo mi en vivo. Y su mujer anda enojada. Estamos en mes del amor. Señorita. No se enoje. Ahí. Le encargo a mi amigo Guadalupe. Que no. No se moleste. Así es que. Relájese. Dice. Oswald es un buen ser. Bendiciones para él. Tiene cómo vivir. Y sacrifica su tiempo para compartir. Exactamente. Eso es lo que yo veo. Mi gente. Que Oswald no tiene necesidad. Gracias William. Por las 10 estrellas. Vale. Te lo agradezco mucho. Vale. Mucho éxito. Iván. Te quiero. Dice Liz. Gracias hermosa. Saludos hasta Guerrero. Ellos necesitan de ti. Iván. Dice Rodolfo. ¿Será? ¿Será? Sí. Saludos desde Salinas, California. Saludos. Iván. Desde Los Ángeles. Dice mi compa Guadalupe. Sí. Saludos para mi carnal Guatemala. Voy a saludar a la gente ahorita. Mándame saludos hasta San Francisco de Asís, Jalisco. Saludos. Compa Mir. Julia dice saludos desde Zaguayo, Michoacán. Aquí estamos cerquitas, paisana. Dice Karina Ivancini. Flores, tú eres un excelente cantante. Y tienes un hermoso carisma. Dice mi compa Guadalupe. Me envió 50 estrellas. No lo voy a regañar la mujer, vale. Ahí cuídese de la mujer. No lo voy a regañar. No quiero que lo regañe porque me dio 50 estrellas. Es porque está canijo de eso. Saludos desde Salinas, California. Dice compa Pablo. Valderas dice saludos. Ivancini desde Peñamiller, Querétaro. Magdaleno dice compita. Revisa. Revisas la lumbre. Dice ahí te mandé algo. Dice Magdaleno. Yo creo me lo envió a Messenger. Emir dice mándame saludos. Ya lo mandé. Ariel García. Saludos desde Chicago. Saludos a la gente de Chicago. Dice cuando vienes a Santa María, California. Yo ya quisiera andar en el norte, mi gente. ¿Qué les digo? Saludos Ivancini desde Gran Rápidos. Rapids. ¿Quién sabe dónde? Bendiciones para ti, Ivancito. Dios te bendiga. Y adelante saludos a tu familia. Especialmente para tu sagrada madrecita. Muchas gracias, Yanet. Te mando un fuerte abrazo hermoso. Saludos desde Osnar, California. Saludos desde Guatemala. Mándame saludos desde Virginia. Saludos desde Nueva York. Saludos a mi compa Guadalupe. Saludos, vale. Gracias por las estrellas, vale. Dice canta muy feo, bro. Dice Orlando. Cada quien tiene pues sus puntos de vista. Saludos, bro. Desde Ciudad Juárez. Desde Honduras. Saludos desde Guatemala. Gracias, mi gente, por saludarme, por sus comentarios, por sus likes. Arriba Oaxaca. Dice compa. Saludos desde Gentuchi. Saludos desde Honduras. Hay mucha gente en Honduras que nos saluda y nos sigue. Y me da harto gusto. Compa Rodolfo. Muchas gracias por las 10 estrellas. Se lo agradezco, Machín, la verdad. Liz García. Soy tu fan. Muchas gracias, hermosa. Siga adelante. Cantas muy bien. Dice, pero que sea para un trabajo serio. Dice, porque luego salen con que nomás van a Guatemala por seguidores. Fíjate que yo, la verdad, yo sí le dije a Oswald. Le dije, bro, si en su momento voy contigo a Guatemala, me gustaría que fuera solamente a grabar mis videos y nada más. No me gustaría juntarme con personas que anden nomás en el ambiente de las bromas. Yo en ese tiempo, yo ya viví esa etapa y la disfruté porque también estoy chavillo. Pero llega un cierto momento en el que ya uno debe de ver en lo demás. Gracias, compa Rigoberto, por los 50 estrellas. Vale, Dios te bendiga. Este, y entonces, al único que me interesaría ver cómo está, cómo se encuentra. Este, compa Rodolfo, gracias, carnal, por las 10 estrellas. Dice, Denver, en Denver, Colorado, yo creo es. Saludos desde Chiapas. El que sí me gustaría ver y saber cómo anda, qué piensa, es el muchacho este a Rancherito. Dice, los más chidos de Mixtepep. Saludos hasta Oaxaca, compa. Este, es el Rancherito, ¿no? Que es el que vi un video donde está pidiendo el apoyo a Plancarte. Y me imaginó, ¿no? Cuando yo también empecé a buscar a Plancarte la primera vez. Saludos, Imancini. Me gustaría que hicieras algo con el Trono de México. Sí se va a hacer, primero Dios, se va a hacer algo con el Trono de México. De eso estoy más que seguro. Porque el señor Lalo es esa amistad de Plancarte y tiene trayectoria. Y me conoce el señor, yo sé que en Reves. Entonces, sé que se va a hacer algo bonito. Dice, canta chido, Imancini, Flores, no más, no cambies tu estilo. Gracias. Siga adelante, hermano, cantas bonito. Te miramos desde Honduras. Somos fan de Tierra Cali, Imancini. Compa Cano, gracias, carnal. Saludos desde Atlanta, Jordi. Aquí te esperamos. Compa Esteban, ya lo saludamos, viejo. Ya lo saludamos, viejón. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Imancini. Saludos desde el Estado de México. Un buen tema por un día. Terrificas. Muchas gracias a toda la gente que le gustó el tema. Lleva 3 millones de vistas. Ahí en la página de Tierra Cali TV el tema. Y en YouTube. Es más complicado llegar a YouTube a vistas. Pero sí llevamos buenas vistas en YouTube. Ahorita voy a checar para mostrárselas. Tenemos en YouTube. Tenemos. Este, tenemos varias vistas. Mándame saludos hasta Guerrero. Dice Compa Irving. ¿Cuántas vistas tenemos? Tenemos este. ¡Ay, Dios! Tenemos más de 200. 269 mil vistas. Este, casi un cuarto de millón de vistas en YouTube. Estoy bien contento. Y agradecido con ustedes. Qué chulada de canción. Felicidades. Y muchos comentarios bonitos. Muchas gracias, mi gente. Como pueden ver, aquí están las vistas. Ahí están. Casi son 300 mil vistas en YouTube. Y en YouTube es complicado tener ese tipo de vistas. Ahí va poco a poquito el tema. Bien alegre, bien contento yo, ¿no? Este. Este, dice, ¿qué se hizo, Damne? ¿Hablas con ella? Con la muchacha. A veces hablamos. Obviamente, ahí anda sus cosas. Yo ando las mías. Este. Pero aquí andamos. Saludos desde Oregon y Bancini. Muchas gracias, Vales. A la gente que nos saluda. A la gente que anda acá. Saludos y bendiciones, Iván. ¿Qué se hizo, Damne? Este. Para los que preguntan por Damne, pues ahí anda ella, la muchacha. Este. Saludos cordiales desde Querétaro, Querétaro, México. Bendiciones para ti y tu familia. Dice, compartí tu video en TikTok. Gracias a la gente que también comparte en TikTok, ¿ah? Lo, 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 el contenido. Muchas felicidades, Iván. Mucho éxito. Ya llegó Miriam, también. Un saludo, hermosa. Este. Dice, compi, Bancini. Sí, sí, tuvimos un pequeño accidente. Yo no iba manejando, ¿ah? Iba un amigo. Ahí cuando se acaba el en vivo, pues lo checan. Inicié con eso. Porque sí era importante, ¿no? Saludos, Ibancini, desde California. Del equipo de Tierra Cali. Saludos, vato. Gracias a toda la gente que ahí nos saluda. Al equipo. Saludos desde San Diego. Dice, otra vez anda el rancherito pidiendo ayuda. Pues mi gente se me hace, no se me hace mala onda, ¿no? Que el muchacho quiera otra oportunidad. Creo que, este. Saludos cordiales para la gente de Telagiaco, para el grupo soberano. Así es, saludos a la gente de allá. Gracias por todas las estrellas que nos han dado, mi gente. La verdad, Dios, 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 Dios me los bendiga a todos los que nos han regalado estrellas. Te mando saludos. Saludos desde San Francisco. Mándame un saludo desde Guerrero, dice. Pero a Tierra Cali ahí, para que la vean. Compáñate, gracias por las estrellas, carnal. Gracias por Silvino, Lorenzo, saludos. Yo te comparto, Iván. Muchas gracias a la gente que también nos comparte. Este, que nos, que nos comparte ahí en redes sociales. Tierra Cali. Saludos desde Oaxaca. Aquí voy a saludar a todos los comentarios que salgan. Saludos de Tierra Cali. Apolonio. Saludos desde Oaxaca, dice. Eduardo Rural. Gracias por sus likes, mi gente. Y por sus comentarios. Está muy bonito tu, tu, tu. Saludos desde King City, California. Mi opinión, el trono de México, Tierra Cali, tiene su propio estilo de música y es sana. Tienes para cantar música romántica con bando mariachi. Muchas gracias, Félix. Iván, ¿cómo estás en TikTok para etiquetar tu video? Saludos desde Florida. Saludos desde Yatenco Guerrero. Saludos a la familia Saucedo Pedraza. De Urapa, municipio de Ario de Rosales, Michoacán. De Ocampo, México. Atentamente, Juan Carlos. Juan Carlos Freddy, SR. Ánimo, vale. Saludos desde Yuba City, California. Joven Ivancini, no, acá hay otro. Que no se nos pasen. Saludos desde Austin. Bendiciones, dice María. Dice, very joven Ivancini, ¿cómo le hago para mandarte una ayuda económica? Muchas gracias a toda la gente que también me quiere apoyar con la ayuda económica. Ahí, déjenme mensaje ahí en la página, en esta página. Y se lo voy a agradecer mucho. Saludos, mi compa Ivancini. Rogelio Ramírez, dice Aurora Ruiz. Saludos a mi Ivancini desde California, arriba, Michoacán. Mi compa Daniel, saludos desde Up, Hampton, Iowa. Saludos, Ivancini, dice Apololino, Soto, saludos, te manda Macumba. Dice, yo olvidé esta tierra acá, le dice Mike, nada de eso. Saludos desde Coyul, Oaxaca, dice Chacalito, Ociel. Saludos desde Tlaxiaco, Oaxaca. Santos, saludos, compadre, aquí te estoy viendo desde Los Ángeles. Qué chingón, compa Santos, Dios te bendiga, carnal. Saludos desde California, Ivancini, dice Compo Ortega. Dice, saludos para mujer, Elvia Camilo, desde Nueva York. Saludos a la señora Elvia. Saludos desde la Ciudad de México, capital. Saludos desde Culiacán, Ivancini, Sierra. Saludos, Vale. Saludos, Iván, te sigo hace días, dice José Serrano. Muchas gracias, dice Alfredo. Saludos desde Fresno. Pedro, dice, saludos, Ivancini, Ecatepec, Estado de México. ¿Cómo andas, Ivancini? Dice, compa Luis. Luis, dice Arturo Ramírez. Iván, ¿cuándo vas a hacer un en vivo en TikTok? Pronto vamos a andar ya, ya. Ya nomás estamos esperando a que nos ayuden con el copy en TikTok. Y le damos para adelante. Saludos desde Minnesota. ¿Qué te esperamos? Aquí estamos contigo, bro. Pro Oaxaca, saludos, dice. Dice Poronilo. Dice Luis, saludos desde Guerrero. Saludos desde Grenfell, California. William, ánimo y suerte. Arriba, Penjamillo, Michoacán. Dice, compa Roberto. Saludos desde Santa Paula, California. Ivancini, saludos desde Quintana. Dice, compa Hugo, Félix. Saludos a la gente. Aquí vamos a leer sus comentarios. Saludos, Aventura, California. Compa René, saludos. Estrellita, saludos. Bali, Bali. ¿Quién más? ¿Quién más? Julián dice, saludos desde Tulsa, Oklahoma. Ono, Aragón. Saludos, Ivancini desde San Francisco. Qué chingón. Tienes muchas cualidades, Iván. Soy tu fan, dice Julia Ruth. Muchas gracias, hermosa. Te mando un abrazo. Saludos desde Isla Mujeres. Compa Freddy, Lopecito. Qué chingón. Hay muchas partes que me siguen. Ivancini, cuando vengas para San Francisco, te voy a invitar a una carne asada. Ánimo, vale. Ya dijiste. Compa Rubén. Evelia, saludos, Ivancini. Compa Ivancini, tu estilo es banda. El estilo de Tierra Caliente. Casi no rifa y pues graba la rola. Después de mis errores, ser romántica. Ánimo, compa. Saludos desde Michigan. Dice, compa Raúl. Sube más música chida. Así será. Dice, amola. Ahí andamos más allá de la fama. Puro Michoacán, Bali, Bali. Puro pa' delante. Así es. Bendiciones para ti, tu familia. Cuádete mucho. Muchas gracias. Saludos desde Zacatipa, Guerrero. Estás vivo, mijo. Todo bien. Todo bien, mi gente. Yo iba de copiloto. No me pasó nada. Solamente el golpe de la bolsa. Ya por ahí les dije qué pasó para que sepan. Ya compartí. Saludos desde King City, California. Saludos, Ivancini, desde Tennessee. Muy bonito el video. Saludos, Ivancini, desde Dona, Texas. ¿Qué onda, Bali? Aquí ando saludándolos y decirles que ayer el video que subimos de la canción que le dediqué a la gente que se nos ha ido, a las personas que se nos han ido al cielo, mucha gente le gustó y me da harto gusto. Saludos desde San José, California. Saludos desde Oaxaca cuando vas a cantar con... Saludos desde Arkansas. Grabas la canción de una página más. Saludos desde Tijuana. Qué chingón, mi gente. Ahí manden sus comentarios. Para dónde quieren el saludo porque ahorita es para saludarlos. Eres un ejemplo a seguir, Bali. Muchas gracias, compa Daniel. Saludos desde Nueva York, dice Mauricio. Aquí vamos a saludarlos, mi gente. A ver dónde... Hola, aquí te saludo en Guatemala. Dice, yo estoy viendo desde Chihuahua, Puru, Oaxaca. Saludos, Grupo Soberano. Compa, Apolonio. Saludos de Pasorroble, Francisco. Gelber, ¿por qué no te trae el plancarte para San Francisco, California? ¿Quién sabe? Plácido, Oracocho, dice. Oh, pues saludos desde Poturo, Michoacán. Está lloviendo, vato. Sí, acá también está lloviendo, carnal. Compa Javi, le mando un saludo. Saludos desde Sonora. Dice, Ivancini, ¿cuál es tu página oficial en TikTok? En TikTok todavía no la tenemos oficial por lo mismo del copy, ¿no? Que no nos han dado el risk manager. Pero ya no lo dan y en cuanto me la den, la abro. Mándame un saludo a Cancún, Iván. Dice, Maris, un saludo hermosa. Este... Ok. ¿Qué onda, bro? Saludos desde el Sur Carolina. Este... Saludos hasta Santa María, California. Ay, es complicado leer tanto comentario, pero muchas gracias. Créeme que siempre estoy pendiente de esa nueva canción. Me gusta mucho y siempre estoy pendiente de todos sus en vivos. Muchas gracias, Copa Veri. Este... Saludos, dice... Desde Guatemala. Yo te saludo, dice Angélica. Saludos hasta Santa María. Mándame un saludo y saluda a Giovanna Barrera. Claro, con gusto, hermosa. Saludos desde Hidalgo. Bendiciones, mándame un saludo. ¿Cómo piensas cantar en vivo, mi novia, por un día? La canción de mi novia, por un día... Si tenemos fechas, la voy a armar en norteño. Por lo pronto, ¿no? El acordeón, ¿cómo va? Y obviamente va a llevar acordeón con trombón. La vamos a arreglar bonita esa canción para cantarla en vivo, ¿no? Por lo pronto, en norteño. Ya cuando haya oportunidad de meter el mariachi, lo vamos a meter, ¿verdad? Mientras, pues, va a ser con norteño. Vamos a estar ya trabajando y dándole para adelante poco a poquito. Tenemos fechas. Dice, aviéntate una canción. Dice, no esperes nada de flancarte. Dice, cantas bien. Saludos, Garral. ¿Ya andas componiendo más rolitas? Sí. Sí, ya andamos componiendo más rolitas. ¿Cuánto cobra por componer un corrido, viejón? Compa Víctor, pues mire, lo que yo le podría cobrar es... Que me pague los gastos del estudio. Lo que pague la grabación en el estudio. Y que me dé a mí unos, ¿qué? Pues una ferecilla y le damos. Saludos, Iváncini, desde el sur de la Ciudad de México. Mete Norteño Ivana. Primeramente, Dios. Saludos, Iván. ¿Cómo está cuando va a ir a Guatemala? Pronto, si Dios permite. Allá vamos a andar, si Dios permite, pronto. Gracias, dice, saludos, Iváncini, desde Alabama. Qué chingón, mi gente. Hay mucha gente. Canta una canción, mándame saludos. Qué chingón, mi gente. La verdad que hay mucho comentario bonito de ustedes. Saludos desde Chiapas. Dice mi compa Eliú Pérez. Saludos desde Chihuahua. Qué chingón, Chihuahua. Canta chingón, Iván. Muchas gracias, mi gente. A toda la gente que me sube el ánimo. Dice, Iváncini, quisiera que me hicieras una canción dedicada a los García del Sauce. Yupi, Tepeque, Jutiapa, Guatemala. ¿Cuánto sale? Dice, compa Géner. Compa Géner, mándeme un mensaje aquí a la página. Mándeme un messenger a la página. Busque ahí. Métate en Iváncini. Enviar mensaje. Y ahí platicamos. Y con gusto lo hacemos. Fíjese que ahorita tenemos tiempo de hacer música. Este, se lo hacemos. Y usted, ahí, vemos cuánto nos gastamos. Usted no se preocupe. Porque saludos, dice, saludos desde Morelos, carnal. No cualquiera se rifa a cantar en el tono original de Caminante. Muchos que quisieran tener esa voz. Recuerda que lo bueno cuesta. Y solo es cuestión de tiempo. Porque vienen cosas chingonas. Compa, Amberto, gracias por usted entender, ¿no? Porque es complicado cantar esa rola en el tono. Y yo no he visto muchos que la canten en ese tono. Más que, obviamente, los originales de esa rola, ¿no? El mimoso. Pero muchas gracias. Saludos, Iván, desde California. Ivancini, salúdame. Georgia, ¿cuánto es el gasto para que grabes? Pues, es depende, carnal. Mándame mensaje aquí a la página. Busca ahí el messenger. Y nos organizamos. Y con gusto, carnal. Tú con la alarma chingón, dice. Un saludo, échale ganas. Te deseamos lo mejor de aquí, de Guatemala. Este, ¿quién? Este, Ivancini, Flores. Cantas muy bonito con banda. Y saludos, Ivancini. ¿Cuándo vuelves a Tlaxiaco? ¿De dónde eres, Iván? Michoacán. Dice, saludos desde Chiapas. ¿Ya te pareces a quién sabe quién? Ay, compa Ignacio, qué hueva me das. Saludos, Ivancini. Desde Matamoros, Tamaulipas. ¿Cuánto? Por un corrido, más o menos, Iván. Un aproximado por todo. Y el estudio y tu ganancia desde... Ay, yo soy de Huaxinango, Puebla. Normalmente, no voy a dar así un precio porque en sí no se sabe. Porque, pues, son los gastos, ¿no? De los viáticos, el pago de músicos, el estudio, este, se renta por hora. Algunos que saben, los músicos. Este, los arreglos que también los cobran. La masterización. Este, la única, la canción ya así sola. Normalmente, ¿cuánto puede salir una rola? Ya así editada. Que son... Sale como en dos mil dólares, la rola. La rola ya con... Ya editada, ya lista la rola. Con viáticos. Ponle que los viáticos me gasten... Pues, nos gastemos, ¿qué? Garretera, gasolina, comidas. Pagarle a los músicos. Este, su grabación. Pagarle al ingeniero. Obviamente, pagar los arreglos, carnal. Son varias cositas. Pero si la quieres bien hecha, da. Normalmente, eso es lo que sale, bro. Ya si me das a mí palchesco. Este, también te lo agradecería, ¿no? Así. Oye, compa, ¿qué te pasó ayer, Ivanzini? Hubo un detalle. Pero, todo bien. Estamos bien. Yo no iba manejando. Este, solamente iba de copiloto. Me tronó la bolsa y... Pero, todo bien. Te voy a mandar mensaje para que compongas el correo. Dice, compa plácido. Así es, carnal. Ahí, escríbame en este... En esta página. Yo le contesto. Saca la canción. Prometiste de... Ah, la canción de Prometiste. Ah, les gustó. Vamos a hacerlo. Saludos desde Atlanta, Georgia. Saluda a todos los cremas de comunicaciones que ayer perdimos contra los rayados de Monterrey. Dice, saludos. Saluda a todos los cremas, dice. Que de comunicaciones que ayer perdimos contra los rayados de Monterrey. Saludos también. ¿Cómo estamos, bro? Saludos desde Pensilvania, mi compa Iván. Ánimo, bendiciones. ¿Dónde anda Plancarte? En Estados Unidos. Saludos de un chapaneco que radica en Virginia, Estados Unidos. Canta chingón usted. Tienes un potencial para la cantada, mijo. Pero ya ves serio por tu carrera. Música siempre tienes que sacar. Enfócate siempre. No te... Llegará tu tiempo. No te hagas lo mismo que todo el músico hace. Tienes que tener la historia con tu propia música. Tu propio estilo es lo más importante. Saludos desde Tlaxiaco. Dice, tu página Ivancini Flores no me deja enviarte mensaje. Ingazu. Siento que sí, ¿no? A ver, déjame ver. Siento que sí, vale. Sí, sí se puede. Aquí te dice, mira. Si te metes a Ivancini Oficial, Ivancini Flores, perdón. Y buscas Ivancini Flores, te va a salir así. Así. Y le pones en... Le pones en las tres rayitas. Ponle en estas tres rayitas que están aquí. Aquí, mira. Y acá te dice mensaje. Y ya le puedes enviar mensaje a la página. Ponle en las tres rayitas. Y si te deja enviar mensaje, vale. Dice... Nomás le pones en las tres rayitas y si te deja enviar mensaje, bro. Dice, ¿dónde está Plancarte? Por ahí anda Plancarte. Dice, ¿dónde está Plancarte? Compone una música y yo pago. Dice Liz. Órale. Liz García, pues mándame un mensajito hermosa y vemos que... Cómo te hacemos una canción romántica. Con gusto, hermosa. Un saludo hasta Missouri. Dice... Saludos Ivancini Flores, échale ganas. Te doy lo mejor. Dice... Te saludo desde Guatemala, bro. Pon cada proyecto en las manos de Dios y verás que todo va a salir bien. Saludos Ivancini, échale ganas. Ivancini, saludos desde Guatemala. Si hay una oportunidad de que cantes en una gran banda, acéptalo. Ya que te vayas consolidado. Muchas gracias Ivancini. Les quedó buenísima la canción que acaban de cantar tú y Plancarte. Se escuchó muy bien. Muchas gracias. Dice... Dice... Y solo por componer un corrido, ¿cuánto me da gusto que esté yendo bien? Dice la letra. ¿Cuánto Ivancini? Me da gusto. Pues, compa, por escribirle la rola, pues denme unos mil dólares. Denme unos mil dólares y le haga una buena letra. Y ya usted hace lo que quiera con ella, ¿no? Este... Ahora, saludos, mucho éxito. Ivancini, muchas felicidades. Cada día tienes más audiencia. Muchas gracias, hermosas. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos. Este... Dice... Graba un corrido bien perrón Ivancini forjando campeones. Vamos a hacerlo, chingón. Pero me contesta. Dice Liz. Sí, hermosa. Mándame mensajito. Y ahorita, terminándole en vivo, voy a ver los mensajes de ustedes. Si se puede, ya te mandé mensaje, Iván. Sí se puede. Nomás es de buscar ahí. Meten al perfil. Están las tres rayitas. Le pican. Y ahí dice mensaje. Y sí se puede enviar mensaje a la página de Ivancini. Para que sepan este... Que sí se puede enviar mensajito. Dice... Saludos a la gente que se está conectando a esta hora. Este... Que también nos saluda. Este... Voy a leer ahorita. Saludos. Más que nada que quiero saludarlos. Y que sepan. Ánimo, compa. Dice... Judy. Dice... Walter. Eso es todo. Eso es todo. Está chingón para cantar desde Rino. Muchas gracias. Este... Saludos, Vale. Aquí anda Plancarte. Hola, Plancarte. Saludos, Vale. Aquí andamos. Saludos, Ivancines de Tijuana. Este... Saludos, Ivancines de Tijuana. Dice Tierra Cali TV. Plancarte. ¿Cómo andas? Aquí andamos bien, Vale. Gracias por preguntar. ¿Cómo anda usted? Saludos, viejón. Saludos. Saludos, mirándole en Carolina. Dice María. Este... Tierra Cali TV. Muchas gracias, Vale. Aquí andamos al 100. Dice... Ya se reportó el Bali. Aquí anda Plancarte. Aquí anda escribiendo. Está viendo Plancarte. Sí, aquí anda. Saludos, Ivancines. Desde el sur de México, Chiapas. Dice Inés Guzmá. Bendiciones. Dice Estuardo Pérez. Saludos desde Jackson, Mississippi. Ánimo, compadre. Dice... Ánimo, primo. Dice Sergio. Dice... ¿Cuándo en Ciudad de México, Mancini? Vienes al gym para echarnos una rutina. Aquí andamos también bien. Te veo el lunes. Dice Plancarte. Ánimo, vale. Acá nos vemos el lunes. Acá andamos a la orden. Dice... Le mandé mensaje a Plancarte, pero no me contestó. Dice... Ese Plancarte no me contesta. Dice... La muchacha está... Cántame una canción, Flor Hermosa. Cruza. Dice... Saludos para mi hija. Linzay, Guadalupe. Ánimo, vale. Claro que sí. Saludos desde aquí, de California. Échale ganas. Saludos, Ivencine, desde Urón, de Oaxaca. ¿Qué pasó con mi paisana? Ánimo, Iván Flores. ¿Qué rollo, tío? Ánimo. Pronto te veremos aquí en Nevada. Primeramente, Dios, pronto andemos en Nevada. Será un gusto saludarlos. Y andar echando rolas con ustedes. Saludos desde Rusia. Ah, caray. Puro Oaxaca, Bali. Desde Rusia. Qué chingón andar en Rusia, ¿no? Saludos desde Cancún. Saludos, Ivencine, desde Los Ángeles, California. Saludos, mi amigo. Me gustan tus rolas. Que Dios, papá, me las bendiga. Muchas gracias, carnal Giovanni. Lorencio, saludos. Vale, dice... Saludos desde Chiapas, México. Dice, saludos. Primo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yuba City. No se sabe, mi gente. Roberto, mándame un saludo. Inés Guzmán, te mando un saludo hermoso. Aquí andamos. Ivancini, saludos desde Japón. Dice Oscar. Ah, caray. ¿Por qué anda en Japón este, Vale? Saludos desde... Saludos, Iván. Dios te bendiga. Échale ganas de corazón. Saludos desde Guatemala. Saludos desde Fresno, California. Saludos, Vale, desde Maryland. Muchas gracias, mi gente. A todos los que se conectaron y me saludaron. Saludos, Tierra Cali. Aquí anda Plancarte. Aquí anda viéndonos aquí en el en vivo. Saluden a Plancarte. Este... Aquí anda Plancarte. Aquí andamos, mi gente. Todavía estamos... Fíjense que es tarde, pero yo sé que la raza todavía anda activa. Es viernes. Mucha gente anda en la fiesta, pero aquí está lloviendo. Aquí está lloviendo aquí en Michoacán. Hay frentes lluviosos. Este... Esa actitud me llega Iváncini y sigue siempre así. Muchas gracias, mi gente. Este... Eh... Aquí andamos, mi gente. Este... Saludos desde San Luis, Missouri. San Luis, Missouri. Mi gente, mañana nos miramos en la... En la nochecita, como a las nueve. Este... Gracias por estar conmigo. Salúdame a Downy Salazar, que está aquí en Sur Calorina y te está escuchando. Mi bro, cantas muy chingón. Saludos... Dauny Salazar, de parte del Iváncini. Este... Saludos desde Sil. Mañana nos miramos, mi gente. A esta hora vamos a estar en el en vivo. Vamos a estar haciendo dinámica y saludando los comentarios y todo. Dios me los bendiga y saben que los quiero mucho y gracias por su apoyo. Mañana nos miramos. Dios me los bendiga y gracias por sus estrellas. Me hicieron feliz hoy. Ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias!